1, 2, 3 Llevo la bandera de mi patria enclaustrada en mi corazón Y por ser crisol de razas llevo la bandera de toda nación Llevo la bandera de mi patria enclaustrada En mi corazón Y por ser crisol de razas llevo la bandera de toda nación Martirio, martirio, martirio es lo que quiero Martirio, martirio, porque ese es mi deber Los guerreros van primero, los guerreros van primero Martirio, martirio, porque ese es mi deber Los guerreros van primero, los guerreros van primero Llevo la bandera de mi patria enclaustrada en mi corazón Y por ser crisol de razas llevo la bandera de toda nación Martirio, martirio, porque ese es mi deber Martirio, martirio, los guerreros van primero, los guerreros van primero 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1 El lobo, ureña, hoffintang, hoff, el lobo dice hoff, benjamin, el lobo arrebatador, israel, corachi, muhammad, salallahu alayhi wasalam, mashallah ¡Gracias! ¡Gracias!